¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Buen día, Gato. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿cuántos despidos fueron comunicados en Vialidad Nacional? Bueno, nosotros empezamos a tener noticias de los telegramas recién ayer al mediodía. Nos convocamos, se convocó a una asamblea en frente del despacho de la directora de recursos humanos. Y bueno, ahí nos comunicaron que son 52. Quiero aclarar que primera medida fueron 52, entre los cuales cero de sensibilidad social porque habría tres personas con discapacidades distintas. Esas fueron reincorporadas inmediatamente por el pedido de la asamblea. Pero bueno, la verdad que nos encontramos en presencia de un desastre porque no hay respeto a los convenios colectivos, a los acuerdos hechos en el Ministerio de Trabajo, a las leyes vigentes. Entonces, nos encontramos en una situación en la cual vemos que, entendemos que vienen por más. Así que bueno, estamos en alerta. Claro, porque se vienen produciendo, ¿no? Se vienen produciendo despidos, ¿no? En Vialidad. Nosotros empezamos el año pasado con un decreto que crea una sociedad anónima paralela a Vialidad y después la otra fue en principio de año con el tema de las escuelas viales. Que eso también es un limbo eso porque en realidad la administración disuelve la planta transitoria de docentes y nunca comunicó la devinculación de Vialidad de los agentes. O sea que los profesores que eran profesores de la escuela no saben si son o no son agentes. O sea, es como trabaja este gobierno, sin importarle nada de lo social, ¿no? Y bueno, nosotros hoy tenemos una reunión en donde vamos a pedir, ya insistimos en la reincorporación de todos, y defender el convenio colectivo. El empleado público tiene estabilidad y debe ser removido con causa justa, por lo tanto queremos que nos muestren que se hayan hecho los sumarios correspondientes a estos despidos. Y si no, la reincorporación inmediata. Bueno, es un poco lo que estamos yendo hoy a las once, a una reunión con la administración. Bueno, gracias Marcelo, vamos a ver cómo sigue entonces esta situación, ¿eh? Que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes.